La obra de nuestro concierto es una sinfonía de Mozart, el número 31, que forma parte del último grupo de sinfonías Mozart, que tenías 41, no sé si era antes de saber, ¿no es cierto? Esta obra está en el mayor, se conoce como París, porque Mozart la compuso en París y la estrenó ahí con una orquesta que se la encargó en el año 1778. Es el mismo año de la sonata en la menor, si hay pianistas presentes, que es una de las sonatas más lindas de Mozart cuando estaba en París. Entonces, esta es una formación relativamente grande para lo que venía usando Mozart hasta el momento. Tenemos acá maderas completas, la primera es que usa clarinetes, después recién en la Júpiter va a usar clarinetes y la 40 en los barreos que están para agregar clarinetes. Cuando Mozart conoce clarinetes queda fascinado, escribe el concierto, escribe el quinteto en un montón de obras. Esta es la primera vez que los usa, entonces tenemos maderas a dos completas, corno y trompeta, los timbales y las cuerdas, por supuesto. Tiene tres movimientos de esta obra, que son Alegro Asay, el primero, Andantino el segundo y Alegro el tercero. Gracias. 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 Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!